... Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. En este tiempo de verano y este último viernes de mes... ...nos acompaña con nosotros San Juan de la Cruz, de la mano de María Ángeles Álvarez. Y además, en un mundo maravilloso al que vamos a entrar en este programa... ...que es una de las lecturas más leídas y releídas de San Juan de la Cruz... ...que es el cántico espiritual. Y que cuánto nos puede recrear en el alma, en este tiempo de verano en el cual nos encontramos. Así que, bienvenidos a este programa, que ahora comenzamos. Hola, buenos días María Ángeles. Buenos días, un saludo para todos. Aquí estamos con este sabor sanjuanista, de San Juan de la Cruz. Este tiempo de verano, este deleite, vamos a decirlo así, en la creación de la naturaleza. Y que tanto nos invita con San Juan de la Cruz a podernos recrear en ella. A disfrutar de las palabras, a disfrutar de la naturaleza que hay en las palabras. Sí. Si tenemos la suerte también de juntarlo con la naturaleza real, pues mejor. Y si no, aunque estemos en casa, estemos en un convento, o bueno, tengamos un momento que no podamos salir. Estas palabras de las que vamos a hablar hoy, del cántico espiritual, nos van a llevar a la naturaleza. Sí, es un salto, no cabe duda de la letra, a ese mundo maravilloso que puso en escritura San Juan de la Cruz. Y que efectivamente, cuanto recuerdo, tenemos siempre en Radio María, aquellos que se encuentran en el hospital, en una residencia, que se encuentran imposibilitados, que se encuentran trabajando, que no han salido vacaciones, que no van a tener vacaciones. En fin, para todos ellos, pues también valgan estas líneas y toda esta expresión de San Juan de la Cruz en este cántico espiritual. Y empezamos, Padre. Muy bien, sí, porque nos vas a ver el programa también a poco, entre otras cosas. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido. Salitas ti clamando, y eras ido. Pastores los que fuerdes, allá por las majadas al otero. Si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Creo que podría acabar el programa y decir, miren, cada quien ahora que medite. Yo creo que es una belleza completa, que además cada uno de nosotros lo puede hacer suyo, de manera personal. Habrá quien al leer, y mucha gente lo lee, pues como un bello poema, quizá el poema más bello en lengua castellana. Puede buscarse por las figuras retóricas y literarias que contiene, las imágenes. Hay muchas lecturas, pero hay otra lectura, de la que vamos a hablar en este programa, que es una lectura espiritual. Porque lo que realmente el santo, al que estamos siguiendo y estamos conociendo, lo que él realmente quería, es un canto de alabanza a Dios, en el que él muestra su vida con el Señor y nos hace partícipes de eso. De la belleza de la presencia de Dios en el alma de una persona que sabemos que lo estaba pasando muy mal, que estaba recluido, que estaba humillado, que estaba solitario, se sentía abandonado por todo el mundo. Pero él todavía podía decir, ¿a dónde te escondiste, amado? Es decir, no te encuentro ahora porque estoy en una situación difícil, pero yo sé que aunque tú te fuiste como el ciervo en determinados momentos de mi vida, como ahora, como él estaba sintiéndolo, pues yo sé que tú me heriste, heriste mi corazón y por tanto yo voy detrás de ti clamando, gritando. Y como esto es algo que es universal, lo que hace que una poesía tenga este valor del que estamos hablando es que es universal. Eso significa que cualquiera de nosotros la puede hacer suya perfectamente, la puede entender a su manera. Me llega el pensamiento de extranjeros que están viendo por aquí, más en este tiempo de verano a la encarnación, que han leído a San Juan de la Cruz en sus lenguas. La dificultad de traducir esto al italiano, al coreano, al inglés, pero aún así felicidades a aquellos que lo han traducido y han tenido esa osadía de poder poner esta terminología en otras lenguas y hacerlo entender. Y entenderlo en la anchura de su propio espíritu, que es como nos dice el santo. Yo muchas veces hay personas que me dicen, ay, es que querría entender, es que no entiendo, es que no sé lo que significa, ¿no? Y entonces lo primero es, ¿qué hago, no? Y entonces el mejor consejo es lo que decía el santo, ¿no? Remitirnos a él. Léelo en la anchura de tu espíritu, lo que a ti te diga. O sea, no lo que yo te diga, que tienes tú que interpretar, o lo que diga un teólogo, o lo que diga un literario, sino tú, léelo, y tú verás, ¿no? Cuando estás hablando de este ciervo que te ha herido, o cuando estés hablando de los pastores, lo que a ti te venga. Y esa es la anchura de espíritu que quería que San Juanquiel lo leyéramos. Y a mí me gusta mucho eso, padre, porque es como dejarnos abierta la puerta a la libertad. Es la puerta abierta que tiene la poesía. Pero que muchas veces no se hace así. Yo recuerdo la presión que yo tenía en el instituto. Cuando llegaba a la clase de literatura, y sobre todo cuando llegaba a la poesía, y había que interpretar cosas que yo no veía o que me costaba. Es que esto quiere decir, por aquí hay que interpretar. Bueno, a lo mejor para alguna cosa concreta de literatura, alguna clase, está bien eso. Pero para leer a San Juan, no. Los comentarios de textos famosos de esa época. Esos que nunca sabías muy bien qué poner. Bueno, pues si fuera comentar a San Juan de la Cruz y estuviera San Juan de la Cruz presente, diría esto que estamos diciendo ahora. Léelo y lo que te parezca a ti, eso es. Y luego una recomendación que hacen mucho aquí las carmelitas, que es que hay que releerlo una y otra vez. De tal forma que efectivamente te va llevando a un lenguaje, a un significado, a un simbolismo, a una expresión que quizás en la primera, segunda o tercera vez no la has captado. Y además que depende de cómo estés tú, del momento que tengas, vas a darte cuenta de unas cosas que no hay, pero nunca me había dado yo cuenta de esto. O no lo había leído así. Es justo. Y muchas veces lees y dices, es justo lo que quería leer. Me está hablando de, pues que te impresiona, ¿no? Como muchas veces ocurre también con las lecturas de la misa y sobre todo con el Evangelio. Que parece que era justo lo que tu espíritu estaba necesitando. Bueno, pues con la poesía de San Juan y con este cántico espiritual ocurre. Todos los que lo leemos, como dice Padre y como dicen las hermanas, y releemos muchas veces, nos van pasando muchas cosas, ¿no? Vamos descubriendo muchos matices, muchas interpretaciones, ¿no? Así es. Pero bueno, sí que quiero decir para los que se empiecen a aterrizar en este bellísimo texto, pues que existen las canciones y las declaraciones. Pues porque ya en época de San Juan de la Cruz, las propias monjas, que ya sabemos que en San Juan tenía una relación muy cercana con las monjas carmelitas descalzas y con las mujeres en general, ¿no? Y le decían, por favor, Padre, explícanos un poco qué quiere decir. Porque no estamos entendiendo nada. O sea, o muy poco. Entonces, como se lo pidieron bastantes veces, pues él determinó hacer unas declaraciones. De manera que cuando leemos las obras completas, leemos la lectura, yo sí que quiero que la gente se remita a estas obras completas, porque aquí sí que están estas dos partes. Es decir, por una parte está la canción, que es el poema, propiamente dicho, y por otra parte están las declaraciones, que es verdad que son unas declaraciones posteriores. Y que son unas declaraciones muy, muy profundas. Están llenas de referencias bíblicas. Están llenas de mística, de gran nivel. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a nuestros oyentes? Que las lean, pero con cuidado, con detenimiento, digiriéndolas poco a poco. Que hagan, si tienen tiempo, el ejercicio de aquellas citas bíblicas a las que el santo nos remite al explicar los versos. Si tienen tiempo y quieren que cojan la Biblia y vayan allí, porque es como que el texto, el poema, se les va a abrir. Es como si el poema tuviera muchas ventanas, que normalmente tenemos cerradas, pero que San Juan en estas declaraciones te las va a abrir. Y vas a ir encontrando como otros paisajes, como otros textos, como otras ideas. O sea, se va a abrir muchísimo y va a ser una lectura realmente riquísima. Desde un punto de vista no solo teológico, ni bíblico, sino experiencial. Porque lo mismo, cuando lo vamos leyendo, vamos viendo. Pues es verdad esto. Esto por aquí entiendo que puede ir. O sea, son ventanas. Ventanas que uno puede abrir o no. Es decir, uno puede hacer una lectura más rápida y uno abrir todas las ventanas. O uno dice, tengo este mes de julio, de agosto, y voy a leer en profundidad el cántico. Que vayan abriendo las ventanas, vayan ventilando la casa, que es el cántico. Para ver lo que San Juan nos dice en estas declaraciones, que son, ya les digo, que tienen una lectura difícil, pero riquísima desde un punto de vista conceptual. Y qué importante es la lectura reposada, pausada, meditativa. Porque a veces tendemos a una lectura corrida. Y claro, en este tipo de lectura y de autores, pues no se puede pasar así rápidamente. Es una para volver. Es decir, bueno, tengo una hora de lectio diaria. Divina, casi. Sí, ¿no? Y vuelvo allí, ¿no? Sí. Y haciendo este ejercicio, yo que le he hecho este ejercicio con el cántico, de verdad les digo que es muy, muy enriquecedor. Y mi lectura de las obras de San Juan se amplía muchísimo. Y me hace disfrutar también a mí mucho de todo el contenido que él nos dice. Y luego ayuda también el conocimiento del autor. En este caso, San Juan de la Cruz, un libro sobre su biografía. ¿Cuánto puede ayudar para conocer más al autor y de esta manera conocer lo que escribió y por qué lo escribió y para qué lo escribió? Claro, todos nuestros oyentes ya van siendo bastante sabios, ¿no? Sí, por lo menos añejos. En el sentido de que ya saben cuando se pongan a leer o alguien les diga, he leído el cántico, ¿a dónde te escondiste, amado? Ellos van a saber en qué momento, en qué situación tan dura de enclaustramiento, de dolor, de sufrimiento estaba el santo. Y por tanto, estos claroscuros que tiene la vida, que aparecen reflejados aquí, ¿no? Es decir, un poeta, un fraile, una persona, un santo, que en un momento de dificultad absoluta escribe el poema de amor más bello. Y que además, en el poema, si no sabemos esto, nos costaría llegar a intuir que el escritor está pasándolo muy mal. Pensamos que es una persona que está en la naturaleza, que está disfrutando de una estadía maravillosa y que le canta el amor, ¿no? Y bueno, sabemos que sí, le canta el amor, pero su situación vital era durísima. Con lo cual, es una lección de vida, padre. Sí, sí, sí. Una lección de vida para todos. Es decir, que en lo duro y difícil de nuestra vida, el amor de Dios nos hace ver la belleza de todo lo que nos rodea y que nos es dado como regalo. Pues nos adentramos en el poema, María Ángeles. Claro, es un poema que tengo yo aquí puestos tres verbos que quería decir claros a nuestros oyentes. Vamos a marcarlos. Que son para meditar, para rezar y para pensar. Meditar, rezar y pensar. Muy bien. Que realmente son las ocupaciones que tenía este prisionero. Es decir, era lo que él podía hacer. Rezar, meditar y pensar. Y cómo esto, nosotros normalmente, como estás haciéndolo y tienes posibilidades de escribir, de subrayar, de hacer un esquema, de mandar un mensaje de voz. O sea, yo que sé mil cosas. Pero él no tenía nada. O nosotros en algún momento de la vida podemos no tener nada. Estamos en una situación de convalecencia, de enfermedad o de lo que sea. Y pensar que esto se puede hacer sin nada. Pensar, meditar y rezar. Podemos hacerlo sin nada, como nos decía, como hacía San Juan. Y cómo todo esto, en estos meses, lo tenía todo dentro de su cabeza. Y que sabemos que luego ya, a partir del quinto mes de enclaustramiento, ese carcelero que se apiado de él y le dio una pluma y un papel, pues le permitió empezar como a poner por escrito todo aquello que solo estaba en su interior. El carcelero dijo que se lo dio para hacer una caridad, para hacer actos de devoción. Pues no sabe lo que hizo el carcelero, ¿eh? Porque si no fue por carcelero, sabe Dios dónde estaría el poema del cántico espiritual. Y a mí he estado pensando, ¿no? Qué bonito, ¿no? Es decir, es pensar que el cántico espiritual es realmente un acto de devoción. Es decir, es una devoción que sale de lo más profundo del alma, ¿no? Y que se nos comunica así también. Y nosotros también, cuando lo leemos, hacemos un acto de devoción. ¿No? Esa devoción entendida como aquella que sale de lo hondo de nosotros mismos. No una devoción externa, que están bien, pero que se quedan simplemente en las formas, sino aquel alma que realmente está haciendo este acto, ¿no? De agradecimiento, de acción de gracias a un Dios que se sigue manifestando en el alma, ¿no? Bueno, cuando consiguió escapar nuestro santo, pues lo hizo con estos versos en el bolsillo. Imaginémonos esa, que luego hablaremos de ello, ¿no? Esa caída por esa ventanuca y cómo se casi se mató. Cuando el pobrecillo se tiró, pues esos, ¿a dónde te escondiste que acabamos de recitar? Iba en el bolsillo, ¿no? Cayendo por allí. Y que cuando, semanas más tardes, pues le entregó después a las poemas a las Carmelitas de Beas, ¿no? Cuando ya estaba camino del Calvario de Jaén. Allí fue donde le dejó el poemario y donde ya les dijo a las monjas que hicieran copias. Porque hemos hablado también de cómo le gustaba a Frei Juan o cómo entendía a Frei Juan las poesías, ¿no? Hablábamos cuando hemos hablado también de los dichos de amor y luz como una especie de regalos de naturaleza espiritual que él hacía a sus amigos y a sus dirigidos. Con lo cual, él quería tener alguna copia, pues para dejar a las hermanas, para que les sirvieran para orar, para meditar, ¿no? Y por tanto, les dijo en Beas, vayan ustedes haciendo copias hermanas. Y que yo quiero también ir dejándolo para que ustedes también lo puedan seguir. A mí me parece que una mística tan profunda como es esta, la que se contiene en el cántico espiritual, que podemos decir que es quizá la cumbre de la mística también, ¿no? Bueno, Frei Juan era consciente de que aquellas dirigidas y dirigidos que él tenía eran capaces de seguirle, de entenderle, de hacer lo suyo eso. Ahora cuando lo leemos y nos parece tan profundo, a veces difícil, es decir, bueno, pero que Frei Juan entendía que aquellas personas lo podían entender y también nos deja a nosotros como la valentía de poderlo entender también, cualquier persona. Quiero decir con esto que no hay que ser, yo creo, padre, ni un experto en San Juan, ni un teólogo, ni una persona muy culta para meternos a leer estas cosas. Simplemente hay que leerlo como aquello que nos ha dejado un amigo, porque es lo que hacía Frei Juan, dejar este poema y estos poemas suyos a sus amigos, a sus dirigidos, y para que lo leyeran en la anchura de su espíritu. Con lo cual, esas altas cumbres místicas que él estuvo habitando, él pensaba que todos nosotros podemos habitar, ¿no? Me parece un gesto de una generosidad y sobre todo que nos habla de la visión que tenía de todos nosotros como capaces de ello. Me parece que en esto realmente, Frei Juan, nos deja siempre un mensaje de ánimo, venga ánimo, que puedes, que no te creas que no vas a poder entenderlo y hacerlo conmigo. Luego ya, algunas estrofas, pues las compuso después, ya cuando estuvo en Sevilla, las canciones 32, 34, 35, 36, ¿no? Y las fue poco a poco incorporando. Pensemos que el poemario, como hemos dicho, todo lo que él bajó de la cárcel, esto lo había escrito como una especie de pulso poético inspirado completamente, como si dijéramos escrito de un tirón. Pero él, como poeta, sabía que le faltaban cosas que decir, que tenía que completar, que aquello no estaba terminado. Y, por tanto, escribió estas otras estrofas. Que no es que podamos decir que, bueno, ya no están dentro de ese ímpetu primitivo, que eso... No, no, no. Entran a formar parte del mismo concepto. Es lo mismo. Lo que pasa que a Frei Juan le faltaba decir esto. Por tanto, él lo añadió, ¿no? Estas estrofas tan bellísimas que vamos a leer ahora. Son todas muy libres. Del 32 al 36. Cuando dice... Nada más ni nada menos que escóndete, carillo, y mira con tu haz a las montañas, y no quieras decir yo, mas mira las compañas de la que va por ínsulas extrañas. La blanca palomica, al arca con el ramo se ha tornado, y ya la tortolica, al socio deseado, en las riberas verdes ha hallado. En soledad vivía, y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. Y en soledad la guía a solas su querido, es decir, como en estos momentos él se sentía que el Señor le seguía guiando. Y qué bonita la imagen que ha sido tan comentada de la paloma, que ha puesto ya su nido, y cómo vuelve a esas riberas verdes. En fin, son unos versos de una riqueza, tanto de imágenes como conceptual, muy grande. La verdad es que hay muchos estudiosos que se han acercado a lo largo de mucho tiempo a este poema, viendo las imágenes de San Juan. Pensemos que San Juan era un hombre muy culto, como hemos hablado, que estudió en Salamanca. Que vivía en una sociedad en donde convivían los musulmanes, los moros y los cristianos y los árabes. Y que por tanto la cultura que él vivía estaba impregnada de las tres religiones, no estaban separadas. Con lo cual, muchas de las imágenes del cántico, los investigadores nos dicen que nos remiten a místicas de estas otras creencias y culturas que enriquecen. Es decir, no tenemos que pensar que había la separación tajante entre estas culturas o religiones que podemos pensar de manera simplona hoy en día. Sino todo lo contrario. Convivían personas y él probablemente también leyó otros tipos de textos de estas religiones y de estas culturas. Y está lleno, lleno el texto de estas imágenes tan sumamente bellas. Sabemos que fue la superiora de Beas, Ana de Jesús, la que le pidió al santo que hiciera las estrofas. Así que por eso tenemos estos comentarios a los que nos estamos refiriendo. Bueno, el género literario del cántico es muy peculiar. Y que era quizás desconocido en la tradición espiritual occidental. Es decir, este texto con estos comentarios de ámbito bíblico, filosófico, jurídico y filosófico. Quizás, como estaba yo diciendo antes, se pueda buscar, dicen los investigadores, en otras culturas y otras espiritualidades. La explicación y esta apertura de un texto, de una poesía con un comentario del autor en este sentido. Lo cierto es que es un texto que está lleno de algo que a todos nos impresiona. Que es la sabiduría. Esta sabiduría, con mayúsculas, y está llena de inteligencia mística. Porque de lo que realmente habla es de lo inefable. Y por tanto, estamos dentro del ámbito de la alta mística. Como si esta alta mística fuera como un edificio de cristal. Que para alcanzar lo inefable que rodea la existencia humana, se va poco a poco levantando. Y que, curiosamente, se va levantando desde palabras poéticas. Porque frente a las palabras ordinarias, las palabras poéticas nos abren estos mundos. No son palabras, pues hay que leerlas lentamente y con tiempo. Porque cada una de estas palabras nos abre estos otros mundos de lo inefable. A los que poco a poco vamos ascendiendo y que con las explicaciones del santo también vamos realmente comentando. Y simplemente, para terminar, Padre, decir que el comienzo de este bellísimo cántico, pues comienza en la búsqueda. La búsqueda de uno mismo, que quizás es la actividad que nos debe de recorrer durante toda nuestra vida. A dónde te escondisteis, buscarnos también, buscar a Dios, buscarnos a nosotros mismos. Y, por tanto, es realmente la actividad que toda, no digo ya todo cristiano, digo que toda persona tiene que hacer en vida a lo largo de su vida. Pues creo que, María Ángeles, los oyentes llevan una buena tarea, muy apropiada, que son los tres verbos que tú has dicho. Meditar, pensar y rezar. Y el verano, pues nos lleva también a poderlo vivir en plenitud. Así que, que de la mano del cántico espiritual y de estos tres verbos, pues podamos encontrarnos a nosotros mismos y encontrarnos con Dios. Qué bello sería el poder tener un diálogo con nuestros oyentes, ¿no? Es decir, ¿qué ha suscitado en ti todo esto? Y probablemente a las ventanas que Fray Juan nos abre, abriríamos otras miles más y el cántico cobraría realmente vida, ¿no? Pues como una pajarera, ¿no? De la que salen un montón de las ventanas, salen un montón de pajaritos que van volando y surcando el cielo. Pues aprovechamos para dejar el correo electrónico, precisamente, y que pueden poner ahí tal vez su experiencia, su vivencia de este programa, laespadana.radiomaria.es Lo repetimos, es muy fácil, laespadana.radiomaria.es Muy bien, María Ángeles, pues muchas gracias. Nos vamos con el cántico espiritual debajo del brazo y en el corazón para meditar, rezar y pensar. Y disfrutar también. Muy bien, pues hasta el próximo programa. Feliz verano. Gracias. Gracias. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Terminamos nuestro programa en el deseo de continuar el cántico espiritual, así que yo diría, ya saben, la cita, próximo, último viernes de mes, aquí con San Juan de la Cruz, María Ángeles Álvarez, y daremos continuidad a este cántico espiritual que tanto nos puede ayudar a lo que supone por vivir este verano. Muy bien, hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en la espadaña, en Radio María, les esperamos. Han escuchado en Radio María, la espadaña. Un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Escola de los Ángeles Álvarez. Un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Escola de la Escola de los Ángeles Álvarez. Gracias.